En esta ocasión en el barrio Santa Fe, pudiendo inaugurar una obra completa en la Plaza Papa Francisco que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con la vereda, con nuevos juegos, con bebederos, con todo un equipamiento muy importante para que el espacio público pueda ser utilizado tanto de día como de noche y también por sobre todas las cosas cumpliendo con la palabra con cada uno de los vecinos. Los vecinos fueron protagonistas de estos cambios porque participaron dentro del programa Quiero Mi Plaza, fueron seleccionados, fueron votados por el resto de los vecinos y hoy la verdad que estar cumpliendo con esta obra para nosotros es muy importante porque implica fortalecer este programa de participación también. Y continúa con esta misma política, ¿no? ¿Va a seguir así el 2024? Sí, así es. Nosotros, como lo decíamos recientemente, a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, a pesar de un montón de adversidades, seguimos con el mismo ritmo de obras de iluminación, con el mismo ritmo de obras de pavimento. El viernes vamos a estar pavimentando la última cuadra del año y vamos a cumplir con el objetivo de una cuadra cada cinco días, lo cual para nosotros es todo un récord porque vamos a superar el récord que hicimos en el año 2022. Este año hicimos más cuadras que el año pasado y también con obras que tienen que ver con la refacción de los centros de salud, con obras que tienen que ver con la posibilidad de disfrutar los espacios públicos y así en cada una de las áreas. Así que el desafío que tenemos para el 2024 que es que a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, poder sostener este ritmo de obras porque implica que el impuesto de los benadenses vuelva en mejoras en cada uno de los barrios, vuelva en obras, vuelva en servicios y vuelva en que la ciudad pueda estar mejor. Todavía quedan algunos espacios públicos sin poder intervenir y también se vienen proyectos también ambiciosos, el área recreativa norte, se vienen proyectos como el parque lineal, se vienen proyectos que para nosotros es importante y poder avanzar en la iluminación LED en todos los espacios de la ciudad que nos faltan, avenidas que faltan, calles troncales que faltan y después empezar a trabajar a lo interior del barrio. Nosotros tenemos como objetivo que en el mediano plazo la ciudad pueda ser 100% LED. Entonces creo que eso es un desafío muy importante. Avanzamos muchísimo en estos cuatro años, pero sin duda tenemos que avanzar muchísimo más en los próximos cuatro años.